La guerra por el ratín tiene como competencia directa todas las tardes a Vero Lozano con su ciclo corta por Lozano que sale al aire de Telefe, y a Darío Barasi con su programa de entretenimiento 100 argentinos dicen. Si bien ambos son muy queridos por la gente, en esta última emisión se generó tensión en el 13 por lo que está pasando con el reconocido conductor. Si bien aún se mantiene en el ranking de lo más visto e incluso ocupa el segundo lugar, Vero ha logrado superarlo desde hace ya varios días. Por lo general, la pelea entre ambos es muy pareja, y mantienen a todos expectantes sobre los resultados del ratín hasta último minuto, ya que todo puede cambiar de manera repentina. ¿Podrá Darío volver a vivir esta situación o no logrará superar a Lozano de nuevo? En este arranque de semana Verónica se llevó el primer lugar de la lista de lo más visto con 6,8 puntos de audiencia. Como sabemos, su magazine es de los más completos de la pantalla chica, y puede pasar de analizar la actualidad de nuestro país, y las situaciones más difíciles a meterse de lleno en el mundo del espectáculo. Por su parte, Barasi consiguió el lugar número 2,5,1 puntos de audiencia, tal como informó la cuenta especializada Mosquita Muerta. 100 argentinos dicen regresó a nuestro país tras 15 años fuera del aire, anteriormente, Monchi Balestra estaba a cargo del mismo. Incluso, reemplazó a su actual conductor hace muy poco cuando este se contagió de coronavirus y tuvo que permanecer aislado, su primera temporada de la mano de Mochi salió al aire en 2004 y finalizó durante el año 2006. El ciclo enfrenta a dos familias de cuatro integrantes donde cada uno de los concursantes debe adivinar los resultados de las encuestas hechas a la audiencia a nivel nacional. ¿Qué sentirá el famoso actor con estos resultados? ¿Estará conforme o quiere liderar la tabla de posiciones? ¿Tomará el canal algún tipo de medida? Como sabemos, una lucha similar viven en las mañanas Ángel de Brito y Florencia Peña. Haz clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana nueva Haz clic para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva Haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva Haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo, se abre en una ventana nueva. ¡Gracias!